Soy John Jairo de Tancur Martínez, subsecretario de Ciudad Inteligente de la Secretaría de Innovación Digital. Desde el Valle del Software y con el objetivo de consolidarnos como una ciudad inteligente, hacemos un llamado a toda la ciudadanía para que se sume y nos ayude a diagnosticar cómo vamos en aspectos esenciales para nuestra ciudad, como el desarrollo económico, la calidad de vida, el medio ambiente y el hábitat. Con sus respuestas podremos consolidar los retos y desafíos que cada una de estas temáticas requiere para identificar acciones de mejora.